hola hola a todos chicos como estamos bienvenidos un día más al canal sonilandia y ahora nos toca ponerle fin al juego de calixto protocol un juego que estamos aquí disfrutando muchísimo en el canal que lo estoy pasando terriblemente mal pero al mismo tiempo me gusta vale me gusta este juego lo estoy pasando mal pero me gusta es un pedazo de título de verdad digan lo que digan no lo digo en serio y porque digo que es el final porque ya estamos en la última parte del juego vale nos puede quedar como 15 20 minutos de juego entonces vamos a intentar terminarlo vale porque nos queda el bot final y el bot final también tiene su tela y su historia no pero bueno vamos a ver si lo podemos terminar no y continuar con el dlc que seguramente vamos a continuar con el dlc en estos días posiblemente el viernes vale continuaremos con el dlc para que no sea todo tan seguido y que me dejen un poco respirar no que este juego pone de los nervios entonces no lo vamos a hacer seguido valer dlc ya lo comenzaremos el viernes por la noche vale y en esta semana meteremos otro juego distinto vale así que nada vamos allá con el juego a ver si podemos terminarlo si no me matan 80.000 veces así que nada vamos allá venga bueno nos quedamos justamente en la parte de los laboratorios no la última parte del juego a ver tengo que comprar vida no no tengo vida esto que no para atrás no un inyecto de salud unidad con responsabilidad aunque sea no llevamos un inyector no y ahora me lo pongo hombre que sin vida no se puede ir a esto tengo nueve de munición no tengo para comprar munición vale 120 unidad conectada cañón de mano munición de escopeta opción no disponible no tengo joder ahora sí ya sí voy a tener ya sí voy a tener a ver a ver que me mejoro selección no va a andar vale esta ahora hay que hacer las mejoras porque nos viene ahora el bofina y ahora con lo que me ha sobrado creo que me ha sobrado algo vale vámonos ay mí me daban aquí más cosas no me jodas bueno me dan más cosas no pasa nada más tenemos y la bomba esa para que ahí pinta esa bomba ahí joder me dan aquí el 101 a más imagínate el boss que viene ahora para morirse cuando me dan tanto cotein es que viene algo gordo ¿y ahora qué? ah vale que es por aquí he ido yo por el otro lado a ver si hay yo y aquí como abro esto pero no sé exacto si he venido desde aquí yo creo que sí he venido desde aquí pero ¿por qué no puedo avanzar? aquí ¿dónde está el alfa? dame el puto antídoto no pienso dejarla morir he estado observando he estudiado su dosier no es tan inocente como dice ser ha demostrado que está dispuesto a casi todo para garantizar su propia supervivencia el superviviente el superviviente y solitario ¿y vosotros qué? ¿viendo morir gente por diversión? ¿es ese vuestro protocolo? no se equivoca señor Lee el protocolo no atañe a la muerte sino a la vida nuestro futuro está ahí fuera nuestro destino pero no estamos hechos para vivir en el espacio este frágil cascarón nos retiene hemos de evolucionar para sobrevivir y ahora todos verán el motivo la prueba de que mis métodos justifican el riesgo la competición definitiva por el verdadero superviviente la humanidad el hijo puta de esto otra vez tío otra vez tío cabrón Vaya, vaya, vaya cinco, dos debería dar tres ¿sabes? ¿sabes? yo creía que esto ya no me pide pero en realidad es un don el cabrón me abierte los ojos y me muestra mi fin hijo de puta ahora hay que matar a este a ver un segundo porque vale aquí qué cabrón hijo puta hijo de puta tío joder joder va a mutar va a mutar el hijo puta va a mutar el cabrón hostia puta madre mía madre mía ya estamos muertos madre de dios bendito joder hola 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 ¿qué pasa? hijo puta me ha matado a este cabrón ¿eh? hostia esto es una chetada tío ay ay que me da joder me da el cabrón moré ay que viene que viene que viene que viene a ver hay que darle más ¿no? no entiendo qué hay que hacerle tío ay que viene otra vez puta madre me ha dado pero tío ¿cómo va a matar aquí? quitarle la armadura ¿cómo le quito la armadura? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? hay que hacerle la armadura pero si lo he esquivado tío lo esquivo me dice que no ya cabrón cuidado eh hay que viene otra vez hay que viene otra vez que viene otra vez que viene otra vez que viene otra vez no me pilla no me pilla yo estoy muerto no tengo vida no tengo vida pero aquí ven ay que viene hay que viene Oh puta Corre joder Por fin, muérete Cabrón Hijo de puta Hostia tío Parte que resalta Hostia puta Ana Esto ha sido de loco Para que me dé un infarto aquí Joder La virgen Pues no veas Si esto es fácil no te digo nada Madre de Dios, que difícil No sé, o será que yo le he disparado más O no sé Yo es que a mi los juegos me gusta jugarlo en fácil Yo es difícil que no juego los juegos Hostia Matase a negro, hijo puta Un intento en comienzo Pero, sin duda Ya sabrá que Yo nunca pierdo ¿No? Esta vez sí Buah ¿Qué le ha pasado? Qué desperdicio Todo para salvar una vida No crea que nos han detenido Los datos reunidos aquí Llevarán el protocolo a la siguiente fase En cuanto a ustedes Secuencia de autodestrucción Iniciada Adiós Señorita Nakamura Hijo de puta Negro Qué cabrón Negro Activar programa Activar programa La bomba Me cago en la puta Corre tía Vamos China Corre Que no tengo vida No te pares No hay que llegar a las cápsulas de escape Tío, tío Me cago en la puta tío Que no corre Las cápsulas de escape No lo sabía Pero ahora sí No puedo cuidar eternamente de lo que hay Claro ¿De qué estás hablando? Lo siento Por todo Este es mi sitio Claro Ya se queda, ¿no? Ah No Jacob Hostia Todo lo que viene ahí Ella es la que se va No se va Ella es la que se va Aquella transferencia Funcionó en ambos sentidos Él descubrió más acerca de mí Y yo de él Con la precipitación del momento No supe ver que también me había dado las pruebas Que tanto había estado buscando Y que se sacrificó para que yo desvelase la verdad Claro ¿Acaso quería compensar el dolor que había causado? ¿O buscaba cierta redención? En cualquier caso Espero que encontrase cierta paz ¿Qué Kings? ¡Wa! Jacob Puede que al final Sí haya una salida Sistemas de seguridad Actuación de Antes Pero voy a necesitar Tu ayuda ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Joder! ¡La hostia de puta madre, tío! ¡Tío, qué susto me ha dado! ¡Joder! ¡Oh! ¡Madre mía! Se acabó, ¿no? Ya está, se acabó Ahora entiendo Ahora entiendo ¿Por qué sigue la historia con el DLC, no? Porque él sigue aquí Se queda aquí atrapado, ¿no? Y ahora tiene que buscar una salida Con la tía esta de... Con la científica esta Como sea la tía esta Le va a ayudar a conseguir una salida Y eso es el DLC, ¿no? Claro La china se va Pero él se queda Y ahora tiene que buscar una salida de ahí Ese es el DLC Que lo jugaremos este viernes, ¿vale? El juego ha sido una pasada Súper bueno, es verdad Mira, voy a desbloquear la nueva partida Plus Con todas las armas y créditos de Calixto Vale, aquí tenemos Transmisión final Que es el DLC, ¿vale? Que lo jugaremos el viernes Eh, buah El juego ha sido una obra maestra Una obra maestra, de verdad Del terror Súper bueno Eh, a mí me ha encantado Me ha encantado Tengo que decirlo Que se la han currado muchísimo en este juego Eh, todo El argumento La acción El terror, ¿eh? Porque tiene mucho miedo este juego ¿Eh? Yo estaba de los nervios jugando Yo, vamos He tenido que tomarme todos los días Una tila y una pastilla para los nervios Porque este juego Eh, es para que te dé un infarto Directamente Entonces, eh Me ha gustado muchísimo Muchísimo el juego ¿Merece la pena? Por supuesto que merece la pena Eh Todo, todo No le he visto ninguna falla al juego Eh La dificultad, pues claro Evidentemente va bajado, ¿no? Aparte lo estábamos jugando con el modo fácil La otra vez Cuando lo juguemos Cuando el lanzamiento Eh Lo juguemos con el modo fácil Pero no estaba bien coordinado Eso de los modos ¿Vale? Porque el juego era súper difícil La otra vez que lo jugué Se nota que ha bajado un poco la dificultad ¿Vale? Entonces, bueno Eh Hemos podido Terminarlo, ¿no? Que es la cosa Y yo, por supuesto Lo recomiendo, vamos Como agua de mayo Eh No lo digo en serio Os tenéis que jugar este título Por ejemplo ¿Qué os digo yo? Eh ¿Gusta la saga Resident Evil? Silent Hill Los survival horror Este juego Os va a encantar Segurísimo Es como una mezcla De esos juegos Tipo acción Tipo virus Tipo bichos ¿No? Me ha gustado Me ha gustado Como nota Le doy un 10 ¿Vale? No le doy más nota Porque ya no se puede ¿Vale? Le doy un 10 Porque ya no se puede dar más Y súper Súper Recomendable ¿Eh? Uno de los Mejores juegos Que hemos jugado Aquí en el canal De terror Y de acción ¿Vale? Este es uno de ellos Seguido de Home Sweet Home Y de otros juegos Que hemos jugado Súper terroríficos ¿Vale? Este está en la lista Metido De los mejores juegos Que hemos jugado En el canal Este está en la lista ¿Vale? Entonces nada Nosotros Vamos a seguir Con el final Con el DLC ¿No? Pero eso será ya Este viernes Por la noche Haremos una maratón Con el DLC ¿No? Y a ver En qué termina la historia ¿No? Yo tengo ganas De ver Qué va a pasar al final Pero bueno Lo veremos el viernes ¿Vale? Lo veremos el viernes Aquí por la noche Con el DLC Transmisión final Y esta noche A la once ¿Vale? Volvemos con otro juego Ya otro juego Más relajado ¿Vale? Este juego ya no Ya otro juego Más relajado Tipo acción También Muy bueno Y nada más A la once Lo tenemos aquí En el canal Estamos aquí en directo Esta noche Así que no lo perdáis Porque seguro Seguro Que merece la pena Lo dicho Lo dicho chicos Con esto me despido Me voy ya Voy a descansar Porque la pelea Esta me ha puesto De los nervios En esta media hora Que llevamos Y a la once Y a la once y cuarto Más o menos Once y once y cuarto Volvemos con el juego Este que os digo De acción Muy bueno ¿Vale? Like a favorito Si os gustó Suscribiros Compartid el vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima A la once volvemos No me faltéis Adiós Chao